Mientras tanto, seguimos discutiendo lo de las vacunas para mujeres embarazadas. Y la doctora Helen Rodríguez, que es directora médica del Departamento de Salud Materna de Pomona Valley Hospital Medical Center, nos va a ayudar con este tema para usted. Si usted está embarazada o tiene un bebecito en casa, doctora, ¿qué es lo primero que tiene que saber esta mamá que ahorita está nerviosa, quizá de darle pecho a su bebé? Buenos días, Gaby. Mira, lo primero que tiene que saber es que ya ahora tenemos muchas personas que han tomado la vacuna mientras embarazada o mientras están dando pecho y hasta ahora no ha habido ninguna clase de complicación que se está esperando, de modo que muy, muy segura está la vacuna ahora para las madres. También sabemos que hay bebés que han nacido en medio de la pandemia de mamás que tuvieron coronavirus y que tienen ya anticuerpos. ¿Esto es posible también con la vacuna, doctora? ¿Sabemos algo? Claro que sí, sí lo sabemos. Las señoras que se ponen las vacunas, los anticuerpos le pasan por la placenta al bebé, de modo que nacen, ya están protegidos. Doctora, sabemos que hay efectos secundarios en algunas mujeres, en algunos hombres también. Bueno, sabemos que hay efectos secundarios generalizados. ¿Qué presentan las mujeres embarazadas o qué han presentado? Exactamente lo mismo. Si las señoras toman la vacuna, le puede dar un dolor de cabeza, mucho cansancio, un poquito de fiebre y les recomendamos que usen Tylenol para eso, pero todo igual que las personas que no están embarazadas. Si acaso, un poquito menos síntomas en las embarazadas que en las que no están embarazadas. Interesante, doctora. Oiga, porque de verdad la preocupación de una mamá que está esperando y que tiene a su bebé diferentes periodos, o sea, una mujer recién embarazada a una mujer que está a punto de dar a luz, ¿hay alguna diferencia allí? ¿Sabes? Estamos recomendando que no importa qué parte del embarazo está, si te pongas la vacuna, aunque estés tratando de quedar embarazada al principio del embarazo, en ninguna de esas ocasiones has causado ningún problema. De modo que sí estamos recomendándolo a cualquier parte del embarazo. Y ya estamos hablando de casos muy específicos, pero si una mujer está bajo tratamiento para quedar embarazada, esas son cosas diferentes, donde estamos tratando con sus hormonas y todo eso demás. ¿Si hay algo que sepan ustedes ya? Sabemos que esas señoras también pueden ponerse la vacuna sin ningún problema. Doctora, nos está dando muy buenas noticias para esas mujeres que tienen nervios con respecto a estar embarazadas sin la vacuna. Así es que cualquiera de las tres vacunas que existen serían buenas para ellas o se decantaría usted por alguna vacuna en específico sería mejor que la otra por la forma como funciona la vacuna. Yo le diría que si tiene la opción, usaría el Moderna o el Pfizer. Solamente por la razón que el Johnson & Johnson ha tenido un riesgo muy pequeño. Uno de 80 mil personas, mujeres de menos de 50 años, les ha dado un problema con coagulación. Muy raro ocurre, de modo que si tiene la opción de una de las tres, no se ponga esa. Pero si no tiene ninguna opción, si el Johnson & Johnson es la única, de cualquier manera póngasela porque el riesgo es mínimo. Claro, y el riesgo de la vacuna es menor que el riesgo si le da coronavirus. Así es, muchísimas gracias, doctora. Nos vemos en otra ocasión. Hasta luego, gracias, doctora. Hasta luego, muchas gracias.